La telefonía móvil sumó 123 millones de suscripciones al cierre del tercer trimestre del año. Esto de acuerdo con cifras de la consultora Teleconomía, lo que representa un incremento de 3.6% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero, ¿esto qué representa? Que ya existen 98 líneas por cada 100 habitantes. Es decir, casi todos los mexicanos contamos con un equipo celular. El reto ahora estará en aprovechar todos los recursos que nos ofrece esta tecnología, sobre todo a las personas que menos oportunidades tienen, pues es una valiosa herramienta para la educación, la salud e incluso el empleo. Si no me creen, pregúntenle a los promeros, gaseros y hasta al de los tacos, a los cuales ya hablamos a su celular.